El mercado Forex o mercado de divisas es uno de los mercados más complejos, es uno de los mercados más difíciles de analizar, sobre los cuales es más difícil tomar decisiones. La razón es muy sencilla, su fuerte volatilidad, excesiva volatilidad hacia arriba y fuerte volatilidad hacia abajo. Su volatilidad en los precios es incluso superior al que nos ofrecen los mercados de acciones, los mercados de materias primas o los mercados de índices bursátiles. En este sentido, nuestro seminario ¿Cómo invertir en el mercado Forex? es espectacular. Explica desde la experiencia cómo identificar las oportunidades, cómo limitar los riesgos en el mercado Forex, cómo utilizar el apalancamiento, cómo calcular el tamaño de nuestras operaciones, lo cual se denomina gestión monetaria. Este seminario es intensivo en análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental. Pero por supuesto que cada uno de estos tipos de análisis o cada una de estas herramientas tiene un enfoque directo sobre el mercado Forex. Te explicaremos cómo identificar las oportunidades, te explicaremos cuáles son las variables clave a tener en cuenta, te explicaremos cuáles son los fenómenos económicos que tienen una mayor ponderación o que tienen una mayor afectación sobre el movimiento de los precios, de las diferentes monedas y de las diferentes divisas. El mercado Forex es complejo, es difícil, es muy volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente nos deberíamos arriesgar tomando decisiones de trading en este mercado, si tenemos el entrenamiento correcto, si tenemos el conocimiento suficiente, si tenemos la cabeza lo suficientemente amueblada para enfrentar los riesgos, para enfrentar la presión y para enfrentar las situaciones inesperadas que con mucha frecuencia se presentan en este mercado. Este seminario es sugerido para personas que apenas comienzan, que quieren comenzar a comprender cómo funcionan los mercados de divisas, pero también, y esto es muy importante, es muy recomendado para personas que aunque tienen experiencia, han realizado múltiples operaciones con divisas o múltiples transacciones en Forex, que a pesar de que ya llevan un cierto tiempo operando en este negocio, los resultados de momento no les acompañan. Este seminario también es para ellos, porque, lógicamente, si los resultados todavía no te acompañan, muy seguramente es producto de que no estás tomando las decisiones de manera correcta. Es seguramente porque no estás leyendo el mercado de manera adecuada. Es seguramente porque no estás teniendo en cuenta algunas de las variables que son importantes para este mercado. Seguramente tu toma de decisiones no es la adecuada, no tienes el método, no tienes una visión completa del mercado, no tienes la mentalidad correcta para tomar decisiones. Seguramente es porque no sabes identificar aquellos puntos de entrada y aquellos puntos de salida que te podrían ofrecer las mayores probabilidades de éxito. Como dije al principio, aquí se hablarán de cero teorías, cero cosas que no sirven para nada. Está basado única y exclusivamente en la experiencia, única y exclusivamente en los resultados, única y exclusivamente en nuestros propios errores, única y exclusivamente en cosas que tú puedes poner inmediatamente en práctica. Como todos nuestros otros productos, lo puedes adquirir con tu tarjeta de crédito, con tarjeta débito, con transferencia bancaria, en nuestro banco en España o en nuestro banco en Colombia, utilizando los giros desde el exterior, usando para ello compañías como Western Union o MoneyGran. Entonces la invitación está hecha. Seminario, ¿Cómo invertir en el mercado Forex? Es un producto espectacular, es muy completo. Si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es Si quieres conocer todos los detalles de este producto, visita nuestro sitio de internet, Experium.es. Si entras encontrarás todos los detalles de este producto, es 100% video, 100% online, tienes soporte, tienes acceso al área de preguntas frecuentes, puedes enviarnos todas las preguntas que creas conveniente, sobre temas que no te hayan quedado lo suficientemente claros o sobre temas sobre los cuales desees profundizar. En nuestro sitio de internet encontrarás todos los capítulos, el detalle de los capítulos, su duración y su valor. La invitación está hecha. Espero que nos veamos dentro. Espero que nos veamos en clase. Espero ver tus preguntas. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!